Desesperación, incertidumbre y desesperanza es lo que existe entre poseedores de vehículos chuecos aquí en Monclova y la región debido a que el portal del Repube seguía sin generar citas de regularización de vehículos de procedencia extranjera, esto en el módulo del Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, para el 2 de julio al 20 de septiembre, esto lo señaló María Esther Sotelo, quien es coordinadora regional de la UNAPAFA. María Esther Sotelo Aguirre, coordinadora regional de UNAPAFA, dijo que entre socios de la organización existe desesperanza porque alrededor de mil no han podido generar citas en el portal del Repube para regularizar sus autos en Monclova. Estamos un poco extrañados porque ya se generaron citas el 1 y el 2 de julio, pero no han abierto el mes de julio, esa es nuestra extrañeza, vamos a seguir insistiendo, de hecho en este momento estamos insistiendo desde antier en la noche, hasta 9 de la noche, que ya no ha habido oportunidad de poder generar más citas, pero el 1 y el 2 de julio ya están ocupados, estamos esperando para el mes de julio. En un principio, ¿qué pasó? Abrieron el sistema y no estaba abierto para imprimir, entonces de ahí se hacía ese mecanismo que están mencionando, pero al transcurso de las horas ya se pudo imprimir, entonces ya se ahorra ese paso, en este momento ese paso ya no existe, ya se puede imprimir, entonces ahí no es por esa situación por la que no se han generado más citas, no sé cuál sea la situación en realidad, vamos a esperar que a través de los días ya lo podamos clarificar y podamos resolver y podamos hacer más citas. Hay desesperanza en algunos afiliados, dicen bueno, ¿qué está pasando? Nosotros ya estamos listos, ya estamos preparados, pero pues esto no avanza, entonces si están un poco desesperanzados y un poco preocupados, como organización tratamos de infundirles, bueno pues que hay que esperar un poco, que no se preocupen, que tenemos tiempo. Armando García Grimaldo, líder de la UCD Nacional, dijo que desconoce el motivo por el que el portal del Repube sigue sin generar citas para regularizar vehículos de procedencia extranjera en el módulo del aeropuerto del municipio de Frontera. Se agotaron las citas del primero de junio al primero de julio y hasta hace unos minutos la página seguía sin darnos acceso a las citas del 2 de julio al 20 de septiembre, no sé por qué hay esa tardanza en la apertura de eso, si realmente esta segunda vigencia al 20 de septiembre está, ¿por qué no tener acceso? Es una pregunta que alguien tiene que responderla, sobre todo de República, pues una desesperación y una incertidumbre que causa, puesto que los datos que son datos muy mínimos. Para Zócalo Monclova, Silvia Mancha.